Estás en España, ¿vale? Sí. Estás dormido en la habitación de esta casa. Hay muchas. Bueno, estás dormido. En la que sea, coño. Y yo te levanto… Esto es situación hipotética. Estamos creando una narrativa inventada, que nadie se asuste. Y yo te levanto porque tengo un cadáver dentro de la casa. He matado a una persona. He matado a una persona. O sea, está contextualizada esa muerte. No me he vuelto loco. Ha pasado algo, he matado a una persona y yo te digo, Martín, puedes o llamar a la policía o ahora mismo nos vamos a Francia con el coche, está metido en el maletero y lo enterramos. ¿Tú qué harías? Pero sé sincero. 100 % nunca, nunca… No te puedo explicar hasta después de enterrado por qué, pero solo te diré que tiene un contexto. Es decir, que no estoy loco. Primero, nunca no voy a ser sincero. O sea, nunca voy a mentir en una pregunta como esta. Me encanta que se sepa la verdad de lo que pensaría yo. Segundo, si no tengo contexto, lamentablemente tengo que llamar a la policía. Si no tengo contexto, si me das un contexto, y ahora te invito, si quieres, a que pongas un contexto, no llamo a la policía. Pero si no me das un contexto, lo primero que voy a pensar es este me explica después porque le comieron las galletitas y lo mató. Este me explica después allí cuando estemos enterando y me mata a mí también. Claro, exacto. No, yo haría lo mismo. Si no es una razón como muy grande, dirías… Prefiero no ser cómplice. A ver, ni de coña vais a llamar a la policía primero, ni de coña. O sea, primero tenéis que escuchar la versión de lo que está pasando, coño. Claro, claro, por eso, pero eso es lo que dijimos. Cuéntamelo, llamó la poli o algo. Cuéntamelo, contigo. Eso es lo que dijimos. Tipo, si no sabemos el contexto y no nos queréis explicar, nos decís, te explico luego, yo lamentablemente me voy a encontrar en una situación muy difícil donde te voy a tener que decir, mira, amigo. Yo solo diré que a mí me costaría mucho llamar a la policía. Me costaría mucho. O sea, a lo mejor lo hago, pero me costaría mucho porque sé que lo que estoy haciendo os implica que acabe vuestra carrera, por así decirlo. Vuestra vida, ¿no? Pero, comeo, ¿cómo vas a matar a alguien, hijo de puta? No, no has entendido la reflexión, Coscu. Tú lo has hecho con un contexto. Es decir, no eres un asesino, ni lo has matado por matar, pero no te puedo explicar todo hasta después de enterrarlo. Pero hay un motivo detrás. Ni estás loco, ni es por dinero, ni es un niño porque... O sea, ha pasado algo, lo has hecho, pero no me puedes explicar todo hasta después de enterrarlo. Bueno, pero ¿y quién me asegura que todo eso pasó por una razón? Ahí está, que tú te tienes que fiar de la persona, claro. A ver, si no te enfías, pues nada, claro. O sea, yo no haría nada hasta escuchar 100% la versión de lo que ha ocurrido. Vale, una cuestión. Y si os llega a convencer, podríais ser en plan cómplices del asesinato. Y si te convence, uno piensa que está haciendo las cosas bien. La pregunta es ¿en qué contexto confiarías ahí en tu amigo? Vamos a ver. Ref, es un ladrón, es un ladrón que estaba en la habitación de Reven con un palo, o sea, es decir, o con un cuchillo. Estaba en la habitación de Reven y Reven estaba dormido. Y de repente tú le has clavado algo en el cuello y te lo has cargado. ¿Por qué estabas defendiendo la casa? Y yo he defendido a Reven y le he metido un cenicerazo en la cabeza o con un yo que sé, con lo que tenga. No, nos vamos a Francia, listo, nos vamos a Francia. Ahí harías una llamada tuya que en vez de para montar un setup en el salón sería para que desapareciera esa persona y jamás. volver a saber de ella y ya está. Y sería igual de rápida. Joder, sería una experiencia brutal, la verdad. O sea, obviamente, ojalá que nunca pase. Te imaginas que te rayas y te pones en directo y dices, gente, acabo de matar a este tío, no sé qué hacer. Me gustaría decidirlo. No, estamos en directo, estamos yendo a Francia con un cadáver. Si alguien dona 10 subs, lo enterramos en vez de en Francia, en Andorra. No, vaya, escucha, haces una votación. A ver dónde lo entierras tú. Gente, predicciones, nos pilla la poli. Bueno, escúchame, yo quiero hacer una. Yo puedo hacer una de las que hizo Ibai. Pues es que estamos empezando al juego de qué harías. Bueno, perfecto. Está tu mejor amigo en una habitación, va a tener sexo con una chica, pero no le funciona el pene. Y la chica está ultra ardiente. Y cuando digo ardiente, no es que solo está buenísima, sino que está muy cachonda. Tu amigo sale y te dice, hey, por favor, voy a ir a comprar una pastilla, no te la culés. Bien, hasta ahí me siguen. Bien, se va a comprar la pastilla, viene la mina y les dice tres opciones. Opción A, quiero que me rompa bien el orto. Opción B, dejame una chupadita rapidita hasta que vuelva y nada más, no decimos nada. O opción C, no hacen nada a ninguna de las dos. Van contestando de a uno desde mi derecha, por favor. Pero la cosa es que tenemos que elegir la opción que haríamos. A ver, depende de lo que ha pasado que estemos, sería la A o la B. En principio la A, ¿no? A fuego. Ah, la A, le cogés la novia, o sea, la chica a tu amigo. Pero sí, está mi amigo con una tía súper cachonda y yo tengo que... Puedo elegir tres destinos, ¿no? O romperle el orto, o me la chupes rápidamente, o no hacer nada. Exactamente. Obviamente no hago nada porque le importa a mi amigo. Espera, mirá que la chica salió mal. Mirá que la chica sale desesperada de la habitación y dice, tenemos 15 minutos para hacer todo esto, Dani, estoy regaliente. Claro, exactamente. La mina te pide. Y está muy buena, y está muy buena. No, pero si está con mi amigo, es súper feo que esté con mi amigo. No sé, es que en esa situación no lo dudaría. Otra situación que quizás puedes dudar es si en una fiesta un amigo sabes que va 100% a por una chica y lleva toda la noche. No, esa no se hace. Esa no se hace. Y es como súper importante para él. Pero luego no hace nada con la chica y la chica viene a ti y te dice, no, es que tú eres el que realmente me gustas. Vámonos a cogernos como Dios. Claro, me has puesto una situación en la que mi amigo ya está teniendo sexo con esa chica y me vas a hacer dudar, pero en una fiesta en la que a la chica no le interesa mi amigo, entonces ahí lo ves claro. Y es que el problema de una o la otra, pará, yo no contesté todavía qué haría, yo no contesté. Yo solamente te estoy contextualizando. Pero me hace que en tu situación puedas dudarlo más que en la mía. No sé si lo digo más. Yo, en la de mi amigo, lo que siento es que por ahí estuvimos toda la noche juntos en el boliche y él me estuvo todo en la noche diciendo, che, me gusta esta chica. Lo primero que haría si la mina está muy buena y se me tira y a mí más o menos me interesa también es decirle a mi amigo, che, ¿sabes qué se me está tirando a mí? Depende de la cara de mi amigo, las expulsiones de mi amigo, lo que me diga mi amigo, porque hay amigos que agarran y te dicen, no, me pasa nada, dale vos, dale vos, chico. Estoy de acuerdo con Cosco, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, depende en contexto, ¿sabes? Si es para un rato, a lo mejor tu colega está súper enamorado de esa tía. Claro, y ahí no. Pero si se acaban de conocer para un rato, pues lo que no has hecho tú igual lo hago yo, crack. en la situación que has dicho tú, Cosco, yo no haría nada, 100%. Bueno, te banco, te banco. Vamos, necro, poca necro, perdón, yo le digo necro porque no pronunciamos nada. Necro está bien, necro está bien, no, no, necro está bien, está bien. No, yo sí en eso, depende. O sea, si mi colega está full enamorado, obviamente no, pero si estás flojete y tal, pues igual hago lo que tú no has hecho, ¿sabes? Pero va por todo. ¿Qué tú has hecho? A frase épica, necro ahí. No, pero a ver, quiero decir, es una típica fiesta desenfrenada, ¿no? Que estás ahí plan de chill, no sé qué, no sé cuánto, tu colega está flojete, se va a tomar por culo una pastilla, bueno, ese tío ya se va a dormir, pues igual me meto yo y voy con todo. Yo cuando vuelva con la pastilla no encuentro nada, ¿eh? No me encuentro ni a mí, ni a la tía, ni a mí. Pero a ver, depende de la situación. Si, por ejemplo, el colega está súper enamorado de la tía esa, o como diría Coscu de la mina, pues igual, bueno, me relajo un poquito, pero si no, coño, yo que sé, igual no lo veo nunca. Si estás súper enamorado de tu amigo, es una putísima guarrada. Chicos, vamos a ver, para todo el mundo en el chat, la fidelidad entre amigos es lo más importante. Si tu amigo está enamorado de una chica, hay que respetarlo, porque le vas a hacer daño a tu amigo. Gente, hombres, mujeres, lo que sea, hay un montón en la vida. Hay un montón. Algunas de las mayores peleas se han liberado por esto. O sea, estás jodiendo a un amigo, estás jodiendo a un amigo por no tener un poco de respeto. Obviamente, esa chica no es de nadie, obvio, pero si está muy enamorado, creo que estás haciendo un daño innecesario. creo que estás haciendo un daño innecesario y obviamente, ¿tú tienes derecho a estar con la otra amiga? Pues, o sea, claro. O sea, si tu amigo está enamorado de una chica y esa chica no le hace caso, esa chica está soltera, pues hace lo que quiera. Pero, tu amigo va a estar jodido. Tu amigo va a estar jodido, obviamente. Depende también qué nivel de enamoramiento. Ese enamoramiento de verdad no es tanto, depende también. Pero yo tendría cuidado. A ver, un momento, una pausa, una pausa. Según ha dicho Coscu, se acaban de conocer. No, no, si se acaban de conocer, da igual. Yo estaba hablando del otro tema. No, no, claramente no puede haber sido o la novia o la relación más esperada de él porque es obvio que los cuatro responderíamos que no hacemos nada porque los títulos, los códigos son los más importantes. Una cosa, Coscu, ¿tú qué opinas de independientemente de, bueno, no sé, novio, novia o lo que sea? ¿Tú qué opinas? Es que un amigo tuyo esté con una expareja tuya. ¿Tú qué opinas? No, no, esa es la regla número uno. Esa es la regla número uno. No, no, no. No, no, no. Para, para, para contar algo muy importante de eso. Coscu, es una expareja tuya de hace cuatro años, por ejemplo, y tú ya tienes tu pareja. Tienes, me has encontrado otra chica. ¿Te molestaría? Que sea un amigo mío. Íntimo, o sea, íntimo, sí, sí. Tu mejor amigo, Coscu. Tu mejor amigo. Coscu, Shelao, uno de los que vive conmigo. Y bueno, yo tenía sola novia, podés decirlo igual. Yo, mira, yo, con la chilena, por ejemplo, seco, Shelao, sí, sí. Mira, yo, las tres personas que están en esta, en este ejemplo, las tres personas vivieron conmigo durante toda mi relación. Entonces, ahí ya sería un poco raro. No voy a ser hipócrita ni nada, a mí me molestaría. No dejaría de hablarle a ninguno de los dos, no los odiaría, simplemente me defraudaría mucho. Sería extraño, ¿no? Sería raro también. Me defraudaría mucho. No, no van en, no van en, no van en. Mi chat se descontroló porque tocaste justo un lugar muy especial, Ibai, por no decir metiste la pata, pelotudo. De a joda. Bueno, mira, lo que yo te quería decir es que a mí me ha pasado mucho que exnovias de mis amigos me han tirado onda y yo, de verdad, mirando a la cámara, les digo, no he hecho nada. No, no me gusta. Por más que la mina esté re buena. Mirando a la cámara. Mirando a la cámara no me gusta y no he hecho nada. No sé qué tan creíble es mi cara, pero bueno, lo estoy haciendo de la manera más sincera que puedo. A mí me ha pasado y con distintas relaciones y amigos, tipo más amigos, menos amigos, muy amigos, no tan amigos. Y bueno, con conocidos. Con conocidos quizás no haya sentido por ahí lo mismo que con un amigo cercano, pero con amigos cercanos o con amigos nunca he activado, nunca he hecho nada. Habiendo dicho esto, quiero decirte que la pregunta que me hiciste vos sobre si aceptaría una vez yo esté en una pareja estable y con mi vida cambiada, sí, quizás lo aceptaría mucho más que hoy en día. Hoy en día te puedo decir que si yo, alguno de los chicos que vive conmigo acá, se pone a salir con mi única ex, porque sin querer lo tengo que llevar a la realidad porque yo tuve una sola exnovia, me lo tomaría muy a mal, muy a mal, pero muy a mal. Cada vez como enfadándote más en plan. No, 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 me lo tomaría muy a mal. Es muy caliente. Yo soy una persona que no me enojo, con eso no me enojo. Un mínimo de sentimiento sentiría eso, de cagareñas de humor. ¿Tienes solo una novia, Coscu? Si tienes casi 30 años, ¿no? Sí, es muy poco, pero pensé que la vida era tener sexo por todos lados y no tener novia, igual me equivoqué. Pero bueno, a lo que voy con esto no es para profundizar sobre esta pregunta en especial, pero simplemente para decirles no lo hagan, no sean así y bueno, hay cosas que son básicas que no se hacen. ¡Gracias!